Escucha, Minga por la Pachamama. Muy buenas tardes, ¿con quién te damos el gusto? Muy buenas tardes, soy Cisa. También buenas tardes, soy Achik, de Quinoa Saludable. Estamos aquí para presentarles nuestro producto. Estamos preparando menús saludables. A partir de la quinoa, el amaranto, el chocho, los granos andinos. Y usando productos agroecológicos. Muy bien, compañera, cuéntenos, en esta época ya de emergencia en la que estamos nosotros conviviendo ahora, ¿cómo han logrado superar todas estas dificultades que seguramente para ustedes también han sido estos nuevos retos, estos nuevos desafíos? Sí, ha sido algo cambiante. En pocos días ha cambiado mucho. Nosotros traemos el producto desde Cañar, desde la comunidad. Entonces, eso ha sido bastante fuerte. El transporte ha estado bloqueado. Entonces, la reserva que hemos tenido ya se nos ha ido agotando. Y también hemos visto la necesidad de conversar con nuestros padres, compañeros de la comunidad. Y también con la gente que está migrante. Estar alertos de cómo está la situación en el mundo. La situación ha sido muy buena porque hemos tenido reserva. Hemos tenido reserva de alimentos, granos. Y hemos seguido preparando y hemos podido brindar el servicio de alimentación a las personas que lo han requerido. Sí ha sido complejo el tema de transporte, envío a domicilio. También esto de las ferias agroecológicas, que nosotros hacíamos intercambios, comprar y proveernos de productos frescos. Entonces, también nuestros compañeros que venían de lejos no han podido pasar. Como son pequeños productores, han estado bloqueados. Muchos, muchos no tienen vehículo y no han podido llegar a Quito. Entonces, con los pocos que se han quedado, hemos empezado a realizar canastas agroecológicas. Y también hemos agregado a estas canastas de verduras también lo que nosotros elaboramos junto con los menos. Y compañera, en este escenario entonces, ¿cómo han resuelto? Porque ustedes participan en ferias, tienen productos frescos, pero además hacen elaboración de diversos menús. ¿Cómo han logrado resolver, pues, la parte ya de esta materia prima que se requiere, no? Ya, gracias que ha habido la reserva, por ejemplo, de quinoa, frejo, especialmente de los cereales. Entonces, hemos, al inicio, cuando empezó esto de que se bloqueó el parque, ya no podíamos ir a la feria. Entonces, lo que hemos es abierto el local, el espacio de quinoa, para que los productores puedan tener su espacio para poder brindar a sus caseritos. Entonces, eso fue al inicio. Luego, se seguía como un centro de acopio para que dejen sus productos. Y como ya se suspendió más los espacios de aglomeración, entonces, nosotros hemos estado ya directamente entregando al cliente caserito. Y nos hemos organizado. Sí ha sido bastante fuerte. Por ejemplo, las compañeras de Cocotó, que nos traen las verduras, ellas nos han llamado, nos han dicho que a la una de la mañana van a venir. Entonces, hemos esperado en la madrugada, nos han dejado para poder ya poder servir a los caseritos. Entonces, una parte de sus productos frescos viene de Cocotó, que está más o menos a 35 minutos, 30 minutos, ¿no? De la parte de la mariscal de Quito. Sí. También hemos gestionado con los compañeros que nos conocimos en este intercambio que hicimos a Oregon. Una compañera que tiene su finca agroecológica, ella ha enviado su finca de aguacates, limones, entonces, nos han enviado. Me he contactado directamente con gente del campo y también he podido tener poder. Nos han mandado con otros amigos. Este tema del vehículo ha sido bastante complejo. Entonces, ha habido amigos, caseritos que se han estado trasladando hacia fincas, entonces, nos han dado traer también. Bien. Ahora hemos visto que esta situación, así como en octubre pasó, que se da más visibilización al campo, al agricultor, valorización. Entonces, ahora vemos que es muy importante lo que hace pequeño productor. Y sería muy necesario que tanto los gobiernos seccionales como el gobierno provincial, como nacional, sea un real apoyo para que esto se agrande, no solo a las grandes cadenas de alimentos procesados, sino más a realmente al que está poniendo corazón, a estar en contacto a la tierra y poder servir a la ciudad. Entonces, vamos entendiendo también cómo han logrado ustedes resolver su provisionamiento de productos de materia prima. ¿Qué productos ustedes elaboran? ¿Qué productos ustedes preparan? Bueno, inicialmente hemos estado con los menús. Menús que consta de una sopa, el segundo con un cereal, un guisado o una ensalada, una verdura y un especial. Ese especial puede ser una empanada de morocho, un chivil o un tamal. Varía, cada día varía. Entonces, también estamos preparando granolas, panes, tequinoa, también galletas, mermeladas. Estos días hemos preparado varias. Chapito hemos hecho con mágica. Entonces, sí. Y también hemos estado en casa mirando más recetas que hemos tenido guardado y tratando de preparar. Entonces, esa variedad de productos elaborados que ustedes realizan, más productos frescos, ¿qué tipo de servicios ahora en esta emergencia han activado? Porque, claro, hemos visto cómo nos vamos adaptando también ante la emergencia y también sobre lo que se tiene. Claro, las circunstancias hicieron que la gente ya se quede en casa y requiera preparar. Entonces, nos han llamado y pedido asesoramiento para cómo preparo esto. Yo tengo este libro, el taller que recibimos con Quinoa. Entonces, nosotros hemos activado la canasta agroecológica. Ahí están las verduras, también están los granos, las harinas y varios productos procesados que nosotros... También tenemos bocaditos de maíz, la leche de amaranto, la bebida de amaranto, la colada de quinoa con manzana. Tenemos la proteína vegetal con amaranto, que es este polvito como tipo mágica de amaranto también. Entonces, hemos estado como asesorando a la gente cómo podemos estar, tener la inmunidad alta para que estar fuerte y no entren las enfermedades. A una parte es estar alimentado sano, con alimentos limpios y más que todo apoyando a pequeños productores. Muy bien, pues entonces, en ese escenario, ¿cómo ha funcionado ya este servicio de canasta? ¿Cómo ustedes han logrado montar este servicio para que la gente pueda acceder? Entendiendo de que estamos con toque de queda, entendiendo de que es bastante difícil la movilización, ¿cuál ha sido su respuesta frente a ese escenario? Bueno, nosotros hemos intentado gestionar como una lista de las personas que se comunican con nosotras, entonces vamos viendo como qué lugar está más cerca de nosotros para poder hacer los envíos, porque como tú mismo dices, sí es una cuestión súper difícil, porque los toques de queda, que son más temprano, tenemos que madrugar para avanzar a entregar a todos los caseritos, y eso ha sido bonito, bonito poder que haya más comunicación con las personas, para decir, a tal hora va a llegar, ya está yendo, por favor, reciba, muchas personas no han tenido timbre, cosas así, ha habido un montón de problemitas, pero a medida nos hemos ido vinculando con las personas y arreglando estos problemitas para poder ayudarnos entre todos. Muy bien, entonces, en este escenario en donde no podemos contactarnos físicamente, a ustedes, en cambio, les ha dado posibilidades de abrir estos otros canales de comunicación. Sí, aprender especialmente para mí ha sido un reto, la gente ha llamado, gracias a ustedes, también de la red agroecológica, este, ha estado nuestros contactos por vía de internet, entonces la gente ha dicho, les hemos visto, ustedes les conocemos, queremos, entonces nos han llamado, hemos conversado, se han alegrado mucho de lo que estamos haciendo, y también han dicho, quiero esto, ayúdame, entonces enseguida hemos accionado a apoyar en lo que se puede. Sí, ha habido muchas dificultades en el caso de, nos hemos demorado en las cuentas, por razones de no tocar el dinero, transferencia, entonces los bancos siempre han estado... Colapsados en los envíos. Pero nosotros hemos, como son gente que conocemos, que han sido nuestros caseritos, tanto en la feria, en distintos lugares, hemos dicho, tranquilos, tranquilos, o sea, ya cuando pase esto, podemos ya, nos pueden pagar, lo más importante es que ha habido muchos amigos que no tenemos comida, ayúdanos, por favor, tienes esto, nosotros decíamos, sí, claro, con gusto, entonces hemos preparado las empanadas, las tortillas, las coladas, las bebidas, y incluido las verduras, hemos enviado. Entonces, felices, unos ya en la mañana tempranito han venido, otros nos han pedido que envíen, otros han venido los domingos, sí estamos, seguimos haciendo, o sea, varias personas han venido a llevar su producto, siempre y cuando tratando de cumplir los protocolos establecidos, y también estamos muy agradecidos porque sí nos ha llegado el kit de protección que nos ha enviado el jefe, muchas gracias, ha sido un gran apoyo. Muy bien, pues entonces en ese escenario vamos viendo cómo también ustedes han tenido el manejo financiero de una forma distinta, en el que se han cuidado, se han protegido de manejar el dinero en efectivo, también nos cuentan de que han activado un poco el tema de este servicio bancario, que tampoco ha sido tan eficiente la cosa, y más bien han incluido la parte de confianza con la gente para que luego puedan programar los pagos. ¿Cómo han organizado esto? Porque, claro, uno dice, le puedo al siguiente día, no sé, ¿cómo es la respuesta ahí en ese criterio de confianza? Por ejemplo, esta compañera que tiene su finca y tiene los abocates y todos los productos de su finca, ella ha dicho, tú me pagas, hemos hecho trueque con quinoa, entonces yo estoy debiéndole ahorita a quinoa, amaranto, yo tengo bastante en la casa y yo voy a pagar con ello. Con otras personas que conocemos, hemos hecho una lista y ha dicho, yo quiero hacerlo luego, entonces he dicho, tranquila, o sea, he anotado su cuenta y luego cuando ya nos veamos, me va a pagar. Ha habido gente que también mayores de edad que no han sabido utilizar la tecnología, entonces ellos han hecho que ayuden otras personas, otros jóvenes a depositar, a hacer las transferencias. Entonces ya hemos ido tomando confianza y yo lo más importante es que se mueva, que no nos quedemos parados ahí, estáticos, que de alguna manera nos apoyemos, tanto el producto que lo mío está guardado y también la persona que está requiriendo se sirva. O sea, entonces he tenido esa confianza porque mucha gente que me conoce, nos conoce como quinoa, ha llamado y dicho, no es para mí, es para un sobrino, es para un tío, es para un primo. Entonces nosotros hemos dicho, claro, con confianza, yo le conozco a su tío y yo voy a confiar en usted y usted confíe en mí y apoyémonos, eso es lo que ha surgido aquí. No pensé que eso va a pasar, estamos viviendo como en comunidad. Se ha sensibilizado bastante el amor, eso de estar más atentos, más suaves, se siente esa energía. Muy bien, pues entonces vamos viendo estos otros aprensajes y avanzando en el diálogo, ¿cuáles serían aquí las cosas más difíciles para ustedes que les ha costado mucho y ya para ir dando respuesta en esta emergencia, en esta época de emergencia que vivimos ahora? Creo que lo que más nos ha costado es el transporte de traer las cosas que tenemos en cañar, porque todo el producto bruto, la mayoría del producto bruto de quinoa están allá en cañar, en nuestra finca con mis abuelitos que ellos están sembrando, que tienen cosechado, y eso ha sido nuestro. Estamos intentando ver cómo podemos hacer llegar acá a Quito y también igual con los compañeros de aquí de Quito, de los alrededores también, no pueden muchos, como comentaba mi madre, no tienen carro y no pueden hacernos llegar sus productos y pues ahí hemos estado intentando que exista como personas que vienen y también nos traigan y eso ha sido. Sí, hacer un agradecimiento a la gente que confía en nosotros y nos han hecho los pedidos a los caseritos y también pedirles a los compañeros productores que acá quinoa está abierto, pueden traer sus productos, aquí es un centro donde ustedes pueden dejar y nosotros como quinoa podemos brindar el servicio a los caseritos que requieren. Entonces estamos aquí para servir y apoyarnos. Muy bien. En este diálogo entonces hemos más o menos visto la realidad dentro de la emergencia del espacio de quinoa, cómo han logrado resolver estas dinámicas de comercialización, de intercambio, de relaciones. Entonces, para cerrar el diálogo tal vez deciden enviar algún mensaje a todo el país, a todo el mundo que nos está escuchando y que nos está mirando. Agradecerles a ustedes por el espacio de comunicación que de alguna manera todo este transitar de la vida nos han acompañado y han hecho que nos conozcan, que vean que esto se abra al mundo y también agradecer a cada uno de la gente que gracias a ello hemos podido estar moviéndonos acá y también otra cosa es gracias que de alguna manera muchos somos hiperactivos y queremos estar afuera, pero es el momento de pensar en uno, interiorizarnos y estar en casa y hay mucho por hacer en casa, meditar, ha habido más tiempo para estar con uno mismo, estar con la familia, irse adentro del corazón. A mí me ha permitido hacer los saludos al sol, hacer los cuyuris, los ejercicios. He tenido, o sea, como que ha movido esto de la espiritualidad y aparte de la comida, la parte física también es ese alimento espiritual. También tenemos otros alimentos que se han movido bastante en la gente y yo creo que después de esto vamos a hacer otros. Eso es. Entonces, también para subir la inmunidad, alimentarnos de forma sana, especialmente usando productos frescos, también productos que tienen alto valor nutricional, no mucho carbohidrato porque no estamos afuera caminando, gastando energía, si no estamos en casa, necesitamos más para que nos fortalezca la inmunidad. Entonces, pedir a investigar estas cuestiones de usar los cereales integrales, como la quinoa, el maíz, el amaranto, el arroz integral, y hay muchas opciones. Muy bien, Cisa, tal vez desea algún mensaje. Claro, que como jóvenes nos quedemos en casa y nos salgamos. Después vamos a tener mucho tiempo para salir, hacer, crear y ser, pero ahorita mantengámonos ocupados. Tenemos tantos libros por leer. Ahora mismo en el internet hay muchas cosas por ver, muchos programas por aprender y, bueno, que nos cuidemos, que seamos conscientes y consecuentes con lo que estamos viviendo y que cuidemos a nuestras familias. Muy bien, tal vez alguna pregunta más. Estamos bien ahí. Muchas gracias, pues, Dan. Igual, si la gente quiere contactarse con ustedes, tal vez tienen algún teléfono, pueden comunicarse también en la guía, ¿no? Sí, ahí están nuestros contactos, 255-4206. Las 24 horas del tiempo estamos disponibles. 24-7. Sí. Recuerden que también hay que descansar, ¿no? Ahora también que es el momento de que hay bastantes tareas, ¿no? Muchas gracias, pues, y seguro que vamos a seguir conversando y que vayan compartiendo todas las experiencias y estos aprendizajes que vamos teniendo en esta época de crisis. Muchas gracias, Dan. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Venga por la Pachamama. 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 Gracias.